Oíte, si te, amigo mío Dime qué puedo hacer con este mal amor Ella fue cruel, mala conmigo Y mi corazón dañó y lo desfusó Pues si ella te ha engañado es mejor decirle adiós Te lo digo porque también a mí me pasó Hay mujeres que son buenas Que te pueden dar amor Que te pueden dar sonrisas Y su comprensión Pero no sé si la podré olvidar Su amor está clavado en mi corazón Olvídala, yo sé que te va a costar Y por favor no mires No mires hacia atrás La olvidaré, la dejaré Ya no volveré a buscarla Acércate a un nuevo amor Y no pierdas la esperanza Pero no sé si la podré olvidar Su amor está clavado en mi corazón Olvídala, yo sé que te va a costar Y por favor no mires No mires hacia atrás La olvidaré, la dejaré Ya no volveré a buscarla Acércate a un nuevo amor Y no pierdas la esperanza La olvidaré, la dejaré Ya no volveré a buscarla Acércate a un nuevo amor Y no pierdas la esperanza Y no pierdas la esperanza Y no pierdas la esperanza La olvidaré Olvídala Olvídala La olvidaré 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 La… La olvidaré La olvidaré La olvidaré La… La…